¡Suscríbete al canal! A cortar perejil de una tirada. Y estoy echando una cosa en falta. A ver, ¿qué? Geografía. Geografía española. O sea, que nos vamos al mapa, vamos. A ver, ¿qué tienes hoy en el mapa? Pues, ¿qué tengo? Si es que lo tengo aquí, lo tenéis aquí delante, que tiene una pinta estupenda, ¿verdad? Las anchoas. Un producto típico y maravilloso del norte de España. Nosotros nos hemos traído estas por elegir, porque hay más sitios donde ver. Pues, de Cantabria, de Santoña. Así que muchísimas gracias a Denominación de Origen de Anchoas de Santoña. Aquí le ponemos un chinchetita correspondiente. En este mapa todavía queda un montón de hueco, ¿eh? Yo tengo que verlo cubierto de productos buenísimos, maravillosos, curiosos, que a vosotros parezcan especiales. Pues nos os mandáis. Los vemos aquí, los probamos un poquito, hablamos de ello y os situamos en el mapa, ¿vale? Bueno, pues eso, vamos a seguir. Y cada vez van llegando más productos, ¿eh? Yo decía al principio, me tienes que ayudar a preparar este aperitivo. Yo y te voy a ayudar, por supuesto. Es que los aperitivos se funden aquí muy rápido. Pero ¿ayudar a comer o a preparar? O las dos cosas. ¿Cuál es tu especialidad? Comer. Pues eso, vamos a preparar y luego a comer. Tosta de pan. Incluso puedes utilizar esa baguette o ese trocito de pan que te quedó duro de ayer. Vamos a cortarlo en lonchas. Sobre el pan, hemos colocado dos lonchitas muy finas de queso brie al horno. Un golpe de horno, un minuto y medio, dos minutos. Para que se deje un poquito. Porque si lo tenemos mucho, se nos puede incluso fundir en exceso. Sí. Y gracias por esas anchoas que nos habéis mandado desde el norte de España tan ricas. Te pido, Pepa... Que pruebe una. Venga, pruebe una y de verdad que ya me pongo a colocar. Pero si es que tienes que preparar y colocar. ¿Y cómo vas a hablar ahora? Anda que te ha cogido la panas, ¿eh? Bien ricas. Bien ricas, ¿eh? Bien ricas, ¿eh? Bien ricas, ¿eh? Están tan suaves, no tienen espinas. Estas con ni el salmón, ni pinzas. Estas están suavísimas. Pues hala, vamos a poner sobre el queso brie unas anchoas. No sé si el dedete, ¿me dejas con el dedete? Los tenedores mejor, casi. Vale, no, es que como este le he chupado, pues... Toma, te voy a dar otro tenedor. Y vamos a ir colocando ni más ni menos que unas anchoas. Unas buenas anchoas combinadas con su propio aceite. Y ese queso brie, fijaos qué plato, qué aperitivo podemos... Un lacito solidario. Mira, qué bonito, ahí lo puedes presionar. Ah, ya está. Vale, muy bien. Ya la tenemos, mirad qué bonito. Bueno, también se trata de sorprender. Y hoy tenemos aperitivo doble. Por un lado, las tostas de brie con la anchoa de Santoña y el salmón ahumado que nos mandaron, recordad, desde Noruega, aguas frescas. Te vas a poner hoy que no te quiero contar. Me voy a poner las botas, pero un poco en la intimidad, porque siempre me ves comiendo y a mí ya me empieza a dar vergüenza. Si vieseis lo que hace Pepa por ahí detrás. Madre mía, cómo se pone. Madre mía, cómo se pone. Gracias.